Bueno, buenos días, también en otro video. Bueno, estamos el día de hoy aquí con Doña Chica, en el lugar de Doña Chica, ¿va usted? Ya está. ¿Dónde está aquí? ¿Aquí no cae agua directa en el chorro, no puede? No, no cae, porque apenas está caendo el agua. ¿Tiene fuerza la bomba, va? Sí. ¿Para mandar el agua? Ya no puede. Pues tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo está Doña Chica? Bien, gracias a Dios. Lavando. Lavando, porque si uno no lava temprano, ya no es cachado. Estamos puestos a lavar todas las sábanas, ¿verdad? Ay, sí. Puesta. ¿Y la Odilia del Río se va a ella? Es que ella se va a hacer un lavado. Como aquí les queda cerca al río, ¿verdad? Ajá. Está cerca. Qué bueno. Ay, los buenos no sacaron su gente tortillo. Bien, yo ya me voy a tortear, pero le digo yo a mi patoja que me vaya a traer el gas, pero no se apure ahí. ¿Qué fue el gas? Se me fue el gas. Mejor le dije, ponía ahí el comal para sacar un pedido que tenía, ya lo saqué. Me puse a lavar y le dije que mejor porque dice que el comal cuesta. Ya se acostumbraron a la tortilla. Ajá. Entonces me voy a mandar el gas y ahí vamos a tortillar. Sí, pues. Y si no, va a venir la gente, pues, y no, no tiene tortilla. Sí, pero ahorita ya entregué la tortilla. Chuchu. 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 Fíjese que, este, a mí me dijeron que el licitado, y que le diera algún dinero. Ajá. Entonces, nosotros a eso venimos. Ajá. A entregarle el dinero. Muy bien. Ajá. Entonces, sí. Le cayó su bendición, mire ella chica. Ay, sí, gracias, Dios. Quieren decir que la persona que envió el dinero, ¿verdad? Y cómo han visto el esfuerzo que hacen ustedes? Ay, gracias. Sí. Nos dieron 300 fetzales. Ala, qué bueno. Estos 300 fetzales son de parte del Sénitristal. Ajá, que Dios lo bendiga. El Sénitristal. Que Dios me la cuide donde está. Y gracias a ustedes también por traerme. Y por tocar su corazón de ella. Que Dios me la bendiga. Y bendiciones. Y esas son mis palabras. Sí, pues ya con eso ya usted se ayuda bastante. Con la foto con el dinero. Sí. Y a eso ya es una gran bendición de Dios. Ajá. Bueno. Bueno, ya que doña chica, pues, ella también siempre se han dedicado a tortear. También se han... Con eso creo que ustedes también salen adelante, ¿verdad? Sí, gracias a Dios con eso ahí vamos. ¿Y cómo les ha ido la venta? Bien, se vende. ¿Y con la venta después? También ayer vendió la voz y vendió... Sí, vendió algo. ¿Vendió, verdad? Sí. La cuestión es no dejar de vender. Sí. Sí, ayer vendió, gracias a Dios. Como ella dijo que iba a vender miércoles y viernes y sábado y domingo. Y como muy caro está la papa aquí, ella no... ¿Volvió a subir? A $6.50 lo compró ayer. Y hoy viene el camión de la papa, dijo que iba a comprar. Muy jueves. Ajá. Ya se lo trae más o menos, se lo trae a $3.60 y es algo. Ya uno si compra así por mayores, pues tal vez le dejan un poco menos, digo yo pues. Bien, ese camión sí lo trae, pero a qué... ¿Dónde va a echar el agua, chica, o qué ya se llenó ahí? Jessica. Ella me está ayudando a echar el agua. Andrea. ¿Pero a dónde lo echan? Aquí en la fila lo voy a pasar, no tenga pena. No va a echar un poquito aquí. Sí, porque ahí los que reciben vanos se desperdicia el agua. Así puesta con el agua. Sí, porque... Sí, pero si uno se va al río también cuesta. Sí, cuesta. Ajá. Ah, pues qué bueno que sigan a venta, ¿por qué? Sí, se vende gracias a Dios y la tortilla también vendí. Porque torteo a las seis. En la tarde todavía torteo. Sí. Torteo también para la cena. ¿Y la tortilla siempre le sigue ayudando? Sí. Ah, bueno. Yo creo que se han apoyado bastante ustedes ambas cosas que... Sí, gracias a Dios me echan la mano como... Ahí va. Sí. Un día pues me llamó el señor que le regaló, siguiendo a Jaola. Ajá. Preguntándome que si todavía usaban el... Sí, le dije que sí, tan sorprendente, me dice yo. Sí, lo uso, gracias a Dios me ha ayudado bastante. Ahorita porque se le fue el gas. Igual... Con el señor Cristal me preguntó que ella fuera que también le dio la carreta a la... A la orilla. Así es. Igual ahí adentro tiene la carreta. Ahí está. Ayer lo usó con el tir, ayer vendió. Ahí está la carreta. Y eso es bueno porque la gente pues pregunta si le están dando uso o no. Sí, en que sea algo, como dicen que no, pero ahí algo está ganando ahí. Ajá. Si no es así también hay dinero. No, pues uno tiene que rebuscarla también. Sí, porque el dinero no va a venir y si uno no lucha no hay nada. Hay algunos sufriendo porque uno quiere más. De que sea un poquito, pero gracias a Dios ahí vamos. Sí. Y la gente regalan sus cosas pues para que ustedes también, para que ustedes también, verdad, luchen, rebusquen pues la manera. Ajá. Y gracias a ustedes también que nos han tomado en cuenta y a las personas lindas, verdad, que siempre nos han apoyado. Aunque sea, a veces hay problemas, pero Dios siempre está con uno, aunque a la gente no le gusta. Pero así es la bendición de Dios, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Si Dios no toca corazones, nadie le ayuda a uno. No, pues. Ajá. Mientras la bendición es para uno, es para uno. Así es. Y siempre a Brian bendición por lo que él regaló porque es una gran bendición de Dios que el señor Cristal le dijo que le diera la cabeza a la boca. No, mira que la gente está diciendo que la odia es mi prima. Así dijo la odia y él. Ah, yo dijo, yo me siento mal porque pobre Brian, como lo matraja que es mi familia. Pero ahí que, ay, le dijo mi hermana, ahí déjalo, tomo. Dios, mira que no son familia, aunque la gente critica, pero hay que darle gracias a Dios en lo bueno y lo malo, que no es cierto. Sí, somos de aquí, hemos nacido porque yo, doña Blanca, año, lo conozco, pero ella vi hasta allá. ¿Somos vecinos, papeles? Y lo he visto a él, chiquito, crecer y no es familia. Yo soy apellido Machuca Ordoñez. Ajá, somos familia Ladina. Y ustedes son apellido... Nosotros somos Siná. Siná. Imagínate, nada. Aquí Suruit, somos familia de los Suruit. Nada que ver. Nada, ellos somos... Pero como la gente, vamos a hablar. Sí, Dios, mira que no es cierto. Ahí está diciendo que la conja es mi prima. No, nada que ver. Así, no. Ladina no es mi prima. Solo nada más conocido de aquí, del parcelamiento, va, porque aquí ha crecido usted. Yo lo vi crecer a él, todo, va, pero nada, familia. ¿Familiar no son? No. Imagínate si no tuviera más que todo su plancha para tortillas, porque ahí se les moja, va. Ahí cae agua, cuando cozo mi madre, se llenó todo el pollotón de agua. Ah, usted está goteando aquí, ¿eh? Ajá. ¿Eh? Yo también estaba viendo aquí. No, vamos compuendo, vamos comprado Lali, para componer bien, para cocer ahí, ¿eh? Sí, que les cuesta, mire qué número tiene el coche. Porque allá, esto ahí no se puede cocinar comida, aquí tenemos que... Ajá. Y el otro, el que hace mucho humo a la casa, y como ahí juntan, juntan bien, se viene el humo para acá. Ajá, con razón, Lali, lo pusieron a la tierra. Sí. Y el humo arruina las cosas a la tierra. Ajá. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, no se sienta mal, Dios mira que no somos familia, sí somos hijos, la verdad es que somos familia, porque somos hijos de solo un Dios. Un Dios. Ajá. Tomándolo bien, somos familia, pero somos hijos de Dios todos, pero de ahí, de así, no, no es familia ahí. Nada. ¿Con la odio? No. Ay, ve a ver cómo es la gente. Sí, pero el que no se siente mal. No, yo no me siento mal. Usted sí, adelante, aunque como dice, la gente nos maltratan, pero Diosito lindo nos quiere y manda las bendiciones, y es la gente que se canse, como dice que a veces nos maltratan, si no es así, a veces no nos acordamos de Dios. Cuando la gente nos maltratan, dice que Dios nos quiere. Sí. Ajá, porque, bueno, hay que dejarle todo a Dios, ajá. Yo no me enojo. Sí, para qué, porque como no es cierto, sí, es cierto, así es. Que no somos, no son familia, pues. Ajá. Siempre así es la vida, uno, pero hay que seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, señorita Cristalva, por enviar este dinero aquí para la chica. O Dile no está porque fue a hacer un lavado que estaba con la niña chica aquí. Y aquí se la rebustan a como se pueda, porque aquí no hay que esperar que manden. Aquí tienes que ver qué hacer, porque los tratados le piden, piden y piden. Sí, pero los niños de ahí que quieren cada rato, cada rato ella les dice que no, porque cada rato tampoco se les puede dar. Y ellos quieren un quetzal, que no quetzal, y así va. Bueno, entonces muchísimas gracias, señorito Cristalva, entonces vamos a dejar el video hasta acá y que, ay, que Dios la bendiga. Sí, gracias. Gracias.